Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, tu sabes, Acerer Music International, Acerer, Henry Mendes, Music, OPV, It's Ignacio, Veo veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es, veo veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es, Chequete, 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 chequete Que somos dos pa' tres Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete